Mi línea de investigación se centra en las dinámicas de cambio agrario y extractivismo desde una punta de vista de economía política crítica. Esta investigación se basa en un análisis de los cambios estructurales con la clase dominante agraria en Paraguay desde los años 90 y en particular desde la inserción del país dentro del régimen alimentario neoliberal o corporativo, lo cual ha causado varios procesos de cambios llegados a la penetración mayor de capital extranjero, incluyendo capital translatino de Brasil y Argentina, la introducción también de biotecnología y semillas transgénicas. Una de las hipótesis iniciales a explorar es que esta clase ya no es la misma clase de los años 40 o 50, sino que está ya incorporada en otros sectores de la economía y que como parte de esto, hay nuevas estrategias rentistas de acumulación ligadas al control de la tierra, de patentes, de la cadena productiva, del mercado y que todos estos monopolios están de cierto modo otorgados políticamente a través del apoyo del Estado oligárquico. Busca también contribuir algunos de los debates recientes sobre la captura del Estado, como ciertos sectores, en este caso del Congreso, que también son grandes terratenientes, usan sus posiciones para promover políticas que a su vez ayudan en el avance del agronegocio y que dificultan las demandas de sectores campesinos para una reforma agraria. Expandir las luchas a otros sectores y ver que existe, como dije, una clase coligada que está ligada a otros sectores, entonces quizá repensar un poco que mientras que la lucha por la tierra sigue siendo un eje central, sino que este mismo sector está ligado a otros sectores industriales y financieros, entonces quizá para ampliar un poco la frontera de la lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.